La rosa del alma ¿Qué tienes que me has engrido? ¿Qué tienes que me has engrido? La linda rosa del alma Tú me has robado la calma De todas las que te digo Échame tus brazos y alma Para quedarme contigo Fui tras ella a los sepulcros A buscarla y no la llevo Y tras ella a los sepulcros A buscarla y no la llevo Le pregunté a los difuntos ¿En dónde la encontraré? ¿En dónde la encontraré? Para hacernos polvo juntos Pensamiento La presencia de Huejutla De las Huastecas recuerdo Todos sus pueblos alegres Mas a Huejutla lo veo Rodeado de lomas verdes Huejutla ayer y mañana Hablar de ti siempre cabe Por eso mis labios cantan Porque como muchos saben Tierra Huasteca se te ama Porque eres Muy padre Ay, sí, sí, sí Tierra Huasteca El sol es mi amor Tierra Huasteca El sol se baila bonito Tus hembras armán revuelo Taconeado el tonalito Cuatro barrios de Huejutla Son los que te adornas tú Y en su centro se dibuja Divinamente una cruz Hablar de ti siempre cabe Por eso mis labios cantan Porque como muchos saben Tierra Huasteca se te ama Porque eres Porque eres A toda madre